La verdad es que estoy emocionado. Yo creo que cuando vemos el resultado del semillero de ideas, todo cobra sentido. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, los quebraderos de cabeza, todo encuentra sentido, todo se redondea. Y bueno, pues es un orgullo y una emoción porque además tenemos la suerte de estar chupando la energía de esta gente tan interesante que tiene tanto impacto y tantas ganas. Y es un auténtico privilegio, la verdad. Desde luego que es un placer y es una ilusión ver la fuerza que tienen los emprendedores aquí en Zaragoza, las ganas que tienen, la capacidad que están demostrando de exponer sus ideas de una manera tan brillante. No lo digo por quedar bien, lo digo porque lo siento, porque además cualquiera que haya podido observarlo ve que son gente que tiene ilusión, que tiene ya los pies firmemente en el suelo con ganas de desarrollar el proyecto, no solo la idea, y además hacen algo que no es muy común de encontrar. Yo he estado muy nerviosa. Yo en la presentación me he puesto histérica, me temblaban hasta las costillas y decía, madre mía, pero bueno, luego ya se ha pasado y he podido ver la de todos mis compañeros y la verdad es que he pasado, a qué nivel. Bueno, al final las cosas han salido bien y yo creo que las presentaciones de todos los compañeros se ve que sí, que la gente se ha esforzado mucho y que son sueños hechos realidad, al final como. Pues muy bien, este es un momentito que me ha fallado el micrófono, pero bastante bien. Y además ya me han pedido dos tarjetas. Ha ido evolucionando porque la gente, sobre todo por la gente, la gente que trabaja en este proyecto es una gente muy activa, muy dinámica, están completamente involucrados, pues hay gente que se pega noche sin dormir por sacar un evento y eso se nota prácticamente. Pues de momento lo que ha pasado del día ya he visto cosas y proyectos muy interesantes, estoy conociendo gente y bueno, pues básicamente es de presentar mi proyecto y ver si tiene salida en el mercado de la gente que está aquí para la expectativa. La 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 Gracias por ver el video.